Buenas tardes, bienvenidas a Piñas, ciudad de Orquídea de los Andes. Somos 30 mil habitantes, mujeres y hombres que todos los días, con humildad y sacrificio, tratamos de sacar adelante a nuestras familias y a nuestra comunidad. A Piñas lo identifica la belleza e inteligencia de sus mujeres, la hidalguía y valentía de sus hombres. Vamos 71 años de cantonización y cada año siempre Piñas está superando por el esfuerzo de sus mujeres y de sus hombres. Reciban el afecto, el cariño, un abrazo fraterno para cada una de ustedes, representantes y embajadoras de sus países. Que comparten con nosotros justamente una fruta tan importante como es el banano en nuestra economía, en nuestra dieta diaria también. Y por sobre todas las cosas, porque eso nos permite hermanarnos para tratar de salir adelante. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Pianelli, represento a la Argentina y estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Pianelli, represento a Venezuela y de verdad estoy muy agradecida por esta grata bienvenida. Gracias. Venezuela también presenta en Ecuador. Hola, mi nombre es Thais, tengo 18 años, represento el Brasil y estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias. Hola, mi nombre es Giseth González, tengo 25 años, represento a Colombia y estoy muy contenta de estar aquí en Piñas. Gracias. La tierra de la cumbia, Colombia, está presente también en la Feria Mundial del Bananó. Hola, mi nombre es Johanna, tengo 19 años y represento a Alemania. Muchas gracias. Alemania también presente en nuestro país para el reinado mundial del bananó. Buenas, mi nombre es Pamela Correa, represento a Costa Rica y gracias por estar aquí para nuestra llegada. Centroamérica con Costa Rica también presente. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Zajota, tengo 23 años y represento a Canadá. Gracias por tenerme aquí. Gracias. Canadá de Norteamérica también presente con su representante de belleza. Hola, piñas. Buenas tardes, soy Jenny Zuriaga, tengo 17 años y represento a Ecuador. Muchas gracias. Que huele está aquí precisamente, ¿no? Nuestra representante de Puebla, Vidreona. Hola, mi nombre es Nia Sánchez, yo represento a Estados Unidos. Gracias. USA, Estados Unidos también lo hace con su hermosa y linda representante. Buenas tardes, mi nombre es Cris Aguilar y tengo 23 años y represento a Panamá. Gracias, piñas, por este lindo recibimiento. Un hermoso país, Panamá, también presente. Buenas tardes, mi nombre es Praxis Álvarez, represento a Nicaragua. Estoy muy contenta de estar aquí en Piñas, en la Orquídea de los Andes. Felicitarlos por el hermoso cantón que tienen, muy lindo, muy desarrollado, muy limpio. Y muchísimas gracias por el recibimiento que nos tienen. Bueno, y se ha aprendido muy bien nuestros emilicios. Y nuestro apelativo de Orquídea de los Andes. Honduras también. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Matamoros y represento a la República de Honduras. Muchísimas gracias por esta grata bienvenida. El aplauso para Honduras. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Anaí Robles. Soy la representante de México y tengo 21 años. Estoy muy contenta por estar aquí con ustedes y muchas gracias por todo esto. El cariño de todos los presentes. México también lo hace. Buenas tardes, mi nombre es Rojina Méndez, soy la representante de Guatemala. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y que Dios los bendiga. Centroamérica, pues con una gran cantidad de países participantes, entre ellos Guatemala también. Buenas tardes, mi nombre es Keila Guzmán, tengo 17 años de edad, represento a la República Dominicana. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes en Piña un cantón bellísimo. Gracias. De los hermosos países de las Islas Caribeñas, República Dominicana. Buenas tardes, yo soy Madera Centideroba, tengo 22 años y soy de Perú. Gracias por ese cariño con que nos han recibido. Gracias. Nuestro hermano sureño, Perú también, nos acompaña con su candidata. En esta tarde espectacular, con un sol y un ambiente y un clima muy elegante para recibir a nuestras bellas candidatas mundiales aquí ante ustedes. Ahí está entonces la presencia de las Islas Caribeñas en nuestro país, en nuestra Orpídea de los Andes.